¡Muy buenas chicos! Aquí FenixGamer con un nuevo vídeo de Final Fantasy IX. Seguimos en el lugar de los recuerdos donde lo dejamos la última vez, que es la mazmorra final, y vamos a seguir avanzando. ¡Muy buenas chicos! Kina siempre tan personaje. Bueno, lo primero que vamos a encontrar en esta sala del agua es al orfebre definitivo, pero antes de eso tenemos que derrotarlo. Creo que Pavo acaba de estar dos alterados, pero bueno, ya que sé, vamos a intentarlo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y eso que ataca 500 veces? No, Bibi No, Bibi No, Bibi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hay dos opciones, auto levita o absorber aire, o sea, tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva el Leaner… Anula el poder de los ataques de tierra! ¡Ah! ¡Vivi ya es inmune! ¡Oscarga el evento tierra! ¡Ya está! No, pero ahí ya Espérate entonces No, pero ahí ya No, pero ahí ya Sí, él puede equipar el martillo Sí, él puede equipar el martillo Sí, él puede equipar el martillo No sé de dónde es esa cara Sí, él puede equipar el martillo Sí, él puede equipar el martillo Sí, él puede equipar el martillo ¡Suscríbete! 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 Y si son zombies, absorberán Hecatombo Podemos probar Gracias Esto es como hay una lesca en el Final Fantasy X Si eres zombie, lo observes O sea que la única manera que tengo de curarme es esa Que me ataque él con verdugo o con muerte ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!